Tengo, 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 tengo una seria pregunta, ¿vale? Porque ahora mismo mi pregunta más bestia es ¿Quién se va a llevar la zanahoria del prota, vale? ¿Quién? ¿Quién? Me van a desmovilizar el vídeo, no sé ¿Quién se va a llevar la polla? ¿Quién va a follárselo primero? Es que es como... Todos diréis, claro, la madre, ¿no? La madre es la de ganar Pero bueno, buenas soledaditas Me acabo de leer del capítulo 19 al 24 de 100 novias Como siempre, si queréis ver mi reacción Ya sabéis, leer la descripción Preguntas para la reman... Ya sabéis, coño Tengo... Pero entonces me he pensado ahora mismo en algo, ¿vale? O sea, no tenemos la novia pervertida Diréis, sí, estás pervertida No, no, no Lo que su único sea que es pervertida Todos tienen una funcionalidad, ¿no? Sundere Zik La madre es la madre Pero digamos que su quirk, ¿no? Su particularidad es la pervertida A secas La pervertida, ya está Esa He wants the dick Y el pavo Siendo como es Tan buen novio Porque es el husbando perfecto A secas He wants the dick En el momento en el cual El de la polla Se ataca a todas Va a morir Me dice el pavo El pavo cuando empieza a dar nabo Se queda así Tal cual Muerte por Kiki ¿Vale? Como en Futurama Tal cual Así que Y de momento La serie está siguiendo el ritmo de Nueva waifu Mini historieta ¿No? Se une al harem Mini historieta Nueva waifu Historieta O sea, tal cual Nueva waifu Su historia Se une al harem Mini historieta Con la nueva waifu Nueva waifu Tal cual Pero bueno También espero que haya una Una Todo se suceda con Waifu maga Maga igual a clones Clones igual a más poenes Ya está Eso pasó en un hentai Sí Y funcionó Pero bueno ¿Cuál era la hentai? Era bueno Bueno Que hablemos de los cabos Lo sé Bueno Va a haber la suicida ¿No? Se va a suicidar la chica La va a salvar Le dice que Bueno Que la quiere Y ya está Easy pisi Y me gusta como Cuando la coge La chica se calma ¿No? Se cae El chico la coge Se ve como Da un pisotón a la pared Muy inteligente Para llegar a la piscina ¿Ves jugando? Jugando ¿No? Me gusta también como Se lanzan las tres ¿No? Las dos lolis Y la seria Y la loli Loli Se ahoga Y tiene que salvar La otra loli Loli Protect each other Viene la Sunde Le pega una hostia La Zik No Por haber preocupado Y luego viene la madre Literalmente El chico se declara ahí A mí y a ti Voy a salvar a tu hija Y a ti Premio doble Y tal cual La madre acepta Y tenemos escena fanservice Que es la que Yo voy a poner esa de miniatura La de la ducha Pero por favor Por favor ¿Vale? Tenemos broma con las tetas Un poco de broma con las sunderes Lo pillan cuando están a punto de hacerlo Se incomodan por tonterías Y tenemos escena travesti Bueno No sin antes tener la escena Hiper ultra cute De las lolis Loli conejita Y la loli falsa Gata Casi me ha petado un huevo ¿Vale? De lo cute La azúcar ha bombeado tanta sangre ¿Vale? Que de la vibración Casi me he petado un huevo ¿Vale? Así de potente ¿Vale? Too much cute Entonces el chico Se transve también Le da nervioso típico de transvesti Típico Bueno, sí Y entonces el chico se va a bañar La chica Y tenemos el Intentar espiar al just bando Tal cual Intentar espiar al just bando Me encanta que sea la loli La loli ¿Qué pasa? No estoy leyendo el chat Pero bueno Eh... Se han hecho un spoiler o algo Eh... Le hago un perma Pero bueno Eh... ¿Lo veis? Y por eso Subo las reviews tarde Para evitar a gilipollas Como esos Supongo que van Supongo que... No me digas El spoiler ha sido La que se viene Luego de donde estamos Fijo 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 que el spoiler es La siguiente chica ¿Cuál será? Pero bueno Da igual Eh... Me encanta que la loli sea la que... Es que son los spoilers que podéis decir Y son gilipollas ¿Por qué? Porque es un spoiler Que se cree que la gente Que no es malo Ay verdad Sí Porque son retrasados Ya hice un vídeo hablando de esto Hace poco Bueno Que me da igual Que voy para las ramas Eh... La loli protege la puerta ¿No? Me encanta como La vuelve en un rollo Un rollo Tal cual La vuelve en un sushi Y la loli tiene que ir dando vueltas Y vueltas Mientras otros Haciendo la cojona Y al final le ve pen la loli Es precioso Luego tenemos una cena Un capítulo bonito Donde Eh... Ve el fantasma De... El esposo ¿No? Del padre Y... Literalmente lo mata O sea Como es tan bueno El juzbando ¿Vale? Como es tan vesjuzbando Tan bueno Tan... Todo ¿No? Su bondad Su pureza Purifica al fantasma Y lo deja en paz De su suegro Lo bueno Es una cosa que me gusta mucho Aquí que ha sido muy preciosa Para que vean Que está muy bien hecho Este hecho de que Eh... La madre No puede olvidar a su marido Y es normal Después de la puta historia Que he contado O sea Esta puta mujer ¿Vale? Literalmente se enamoró De un muerto ¿Vale? Se enamoró De un muerto Al punto y tal De literalmente Tener un bebé virgen ¿Vale? Tener un puto hijo Por tener algo de él Él se iba a morir Y quería tener algo de él Y su hija fue eso ¿Está un poco loca? Sí Pero es romántico también La locura El romance O sea El romance Es una locura Y me encanta Porque No hay mejor ejemplo Que el propio protagonista ¿Vale? No tienes por qué amar una cosa Eso mucha gente no entiende ¿Vale? El romance No es una atadura No es una cadena Amas muchas cosas Ejemplo No amas la pizza No amas las hamburguesas No amas las almóndigas Bueno En mi caso ¿No? De tu madre El plato de tu madre De tu abuela Por igual ¿No? Ya secas El amor Creo que Tenéis que dejar de ver Puto Disney ¿Vale? Grasaos Pero bueno Tonterías Luego tenemos una cena Yuri Porque Why not Con las chicas durmiendo Y la directora Perdón La madre Compra la escuela Compra la escuela Para estar ahí como directora Ya está Luego tenemos aquí El capítulo donde Por las drogas De la Loli segunda ¿No? La científica Se intercambia en cuerpos Y hace referencia A Your Name Y tenemos Un poco de Tenemos a la Loli seria A la Científica Madre A la No perdón A la científica En Zik A la madre como Sundere A la Sundere Como la Zik A la Loli Como la Sundere Y la Loli 2 Como la madre Y tenemos todos Escenas muy bonicas Tuviste que hacer referencia Mejor es la Loli La Loli primera Modo seria Es descojonante Es descojonante Es que es tan Es un caño tan radical Es Pero bueno Tenemos uno maque Por aquí donde He sacado esta imagen Y por último Tenemos La nueva La nueva La nueva La Loli Loli Otra Loli Si Otra puta Después de una MILF Bueno Después de una MILF Toca otra Loli Tenemos ya Tres Lolis Dos Zikas Una Y una plana Las Lolis no cuentan Como planas Las Lolis son Lolis No planas Son Lolis Respeto Vale Pues tenemos una Loli Más Loli Una de secundaria Que Es la chica con la gorra Gorra y cascos Tal cual Es la Tal cual Es la La gorra y cascos La chica cool ¿No? Que encima voy a llamarle Loli gorda Tal cual La glotona Loli gorda Hace que hacer eso La Loli gorda ¿Por qué? Porque se ve que Tiene una particularidad Que se ve que su cuerpo Digiere mucho Muy rápido la comida Y siempre tiene hambre ¿No? Y cuando tiene hambre Se enfada Y por eso tiene una mala actitud Y telepascual El chico Es raro Porque parece que Cuando se encuentran Por primera vez ¿No? No se enamoran Y me ha arraigado Me ha arraigado muchísimo Pensaba que este sería El trapecio este Tiene que aparecer un trap Tiene que aparecer un trap De los dos El trap Chico chica Y el chico chico Y el chica chico ¿No? Que sea La Esta maldición Supongo que funciona en chicas ¿No? Pero si es un trans Hostia ¿Cómo la harán? Es un trapecio ¿Vale? Un trapito ¿Será una chica Que es un chico Y se enamora? ¿O es un chico Que se hace pasar por chica Y se enamora igual? Porque Biología que le importa ¿No? A ver ¿Qué harán? Pero bueno La chica Loli Es una historia bastante Básica Sinceramente Aunque es muy 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 mona Pero bueno Este manga es súper Cute as pack Así que no mucho Que decir de momento Porque se acaba de unir Al harem básicamente Y ni siquiera La noticia del harem O sea Tal cual O sea Ya se han declarado ¿No? El amor El común novio y tal Así que a ver Cómo reacciona el harem Sobre todo Tengo curiosidad Por ver cómo reacciona ella La madre La madre Que no tiene por qué Pasarle nada ¿No? Porque como la hija ¿No? Ya sabéis Mientras esté con ella Le da igual Pero Hostia Una yandere Una yandere No creo que pueda funcionar En este En este Apartado Más que nada porque Es una yandere Rompe el esquema De las cien novias Pero bueno Ya veremos cómo lo hace Da like Adiós